Yo te quiero preguntar rápidamente algo. Tú cuando fuiste en España, si hubieras llegado, no cuando llegaste, que ya habías jugado con la selección nacional, ¿no? Si hubieras llegado un par de años antes y te ofrecen tomar la ciudadanía española, ¿qué hubieras hecho? Y te ofrecen jugar en la selección española, sin antes haber jugado en México. Si hubiese estado muchos años como estuve y no hubiese jugado en la selección mexicana, por supuesto que hubiera accedido. Es más, hasta lo dijeron en su momento, qué pena que Hugo Sánchez no es español para que jugara en la selección española. Pero yo ya había jugado con México y yo estoy encantado y feliz de haber jugado con la selección mexicana, pero ahora ya es diferente. Ahora ya es por trabajo o es por intereses profesionales, pero por patriotismo, nacionalismo, como le quieras llamar, pues ahora no creo que, como bien dices, por mucho que lleve un jugador en un país, no creo que... ¿Y si en lugar de haber nacido en México hubiera nacido en Portugal y fueras comunitario, a los 25 años hubieras jugado por la selección nacional del país que estabas jugando? Las suposiciones son un bloque. Te pregunto, ¿qué hubieras pensado? ¿Qué hubieras dicho? Si te dices Hugo, ahí están 10 millones de euros para que te conviertas en seleccionado español. No era el euro todavía. No, 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 seleccionado, no, vamos a pausar el euro todavía. Entonces fue doble, 50 millones de pesetas. Seleccionado cualquiera. Bien. 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 Gracias.